Pasajes de sintonía en la historia Erupción del Vesubio La erupción comenzó la mañana del 24 de agosto del año 79 con una espesa lluvia de polvo y ceniza, acompañada de leves terremotos. En aquellos primeros instantes, muchos habitantes de Pompeya tuvieron tiempo para salir de sus casas y huir hacia la costa. Otros pensaron que la cosa no era para tanto y se quedaron en la ciudad para proteger su patrimonio. Poco después, surgió del cráter una densa columna eructiva que se elevó a unos 30 kilómetros. A primeras horas del 25 de agosto, muchos pompeyanos permanecían todavía en la ciudad sin saber qué hacer. Tenían miedo, pero les aterraba más dejar sus propiedades. Sobre las 7.30 de la mañana se produjo una enorme explosión que desencadenó una gigantesca nube de gases sofocantes que barrió la ciudad y acabó con los que seguían refugiados en sus casas. Erupción del Vesubio Pasajes de Sintonía en la Historia Pasajes de Sintonía en la Ciudad de 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 la Ciudad